Hola, soy Luis Alegre, diputado federal por Morena y presidente de la Comisión de Turismo. Quiero desearle a todo el auditorio de Cancún Channel una muy feliz Navidad, que sea llena de paz y amor, y que todos los deseos de todos sus familiares se cumplen. Y para el año que entra les deseo mucha prosperidad y mucha salud. Muchas gracias y felicidades. Amigas, amigos, Mario Machuca, secretario general de la CROG, felicidades a Cancún Channel, que se la pasen de maravilla en esta Navidad, un mejor año nuevo, que Dios les bendiga, feliz 2019. Desde la Regiduría 13, de lo que es la Comisión de Trabajo y Previsión Social, te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Todas las bendiciones del mundo. Gracias. Nos saluda Wagner, el mío director Sofema, para desearles una muy, muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que todos sus deseos se vuelvan a olvidar. Les mando un fuerte abrazo y eso para servirles. Gracias. Hola a todos los cancúnenses que nos están viendo en este momento. Soy Ana González, presidenta de la Comisión de Turismo y Ecología. Y pues bueno, en estas fiestas decembrinas que se acercan, festejemos junto a nuestros seres queridos y sobre todo recordemos y retomemos los valores que tanto hemos perdido como sociedad, sobre todo la gratitud, el amor, el cariño, la solidaridad. Y muchísimas felicidades a todos ustedes. Les habla Isaac Hanix, decimo primer regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez. Quiero aprovechar este espacio para mandarles un fuerte abrazo, desearles una feliz Navidad y un excelente y próspero 2019. Estamos en contacto y aquí estamos para servirles y no se pierdan toda la información de Cacún Channel. Mi nombre es Cintia Dehesa, soy directora de Ciudadanas y Ciudadanos por la Transparencia y mi sueño para todos los quintanarroenses el próximo año y en estas fiestas es que tengan una excelente Navidad, pero que el próximo año podamos juntos cumplir el sueño de que la participación ciudadana sea activa, de que las autoridades estén abiertas y resuelvan las necesidades que tenemos para que todas y todas podamos construir y lograr nuestros sueños. Hola amigos de Cacún Channel, los saluda Pablo Gutiérrez Fernández, regidor del municipio de Benito Juárez. Les deseo unas felices fiestas, que las pasen con toda su familia, que tengan unos momentos muy bonitos, quiérense mucho y sigan disfrutando de estos momentos decembrinos. Saludos. Pues a todas las personas que se conectan con Cacún Channel, a todos los que participan en la producción de Cacún Channel, que son gente de todo mi respeto, de todo mi cariño por toda la apertura que siempre han tenido, yo les deseo la mejor de las Navidades, el mejor año 2019, a la espera de que todo el mundo entremos en esa inercia de cambio, de mejora, de ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores amigos, mejores hermanos, padres, madres, que todo sea prosperidad, que todo sea felicidad y llenemos de amor, que nos falta tanto en estos tiempos. Muchas felicidades a todos. Quiero felicitar a toda la gente, en especial a todo el teleauditorio de Cacún Channel, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todos sus deseos sean realidad. Hola amigos de Cacún Channel, les habla Javier Cip, vicepresidente de Coparmex, solamente agradecerles este espacio que han tenido hacia nuestro organismo, y sobre todo desearles a ustedes felices fiestas, que este diciembre, esta Navidad, sea fiesta de, y sean tiempos para poder pasarlo con la familia, con los seres queridos, y recibir este año 2019 con el mayor de los éxitos. Les deseo lo mejor, que la pasen en familia y que disfruten mucho. Su amigo Javier Cip, gracias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy el regidor José Luis Acuoso Toledo. Muchas felicidades, próspero año 2019, y que todos los deseos se cumplan.